¡Suscríbete! ¿Eh? ¡Suscríbete! No puede ser, tiene que haber un error. A ver, hay muchos dijes de toro en el mundo. Ese tenía la punta de una corona menta rota. ¿Crees que no me acuerdo cómo es? Juana, sueño con este coligio todas las noches. Era lo único que podía haber entre la lluvia y la oscuridad. ¿Cómo puede tener la sangre tan fría? Hacer todo lo que hizo por ti sabiendo quién eras. Porque es un enfermo. Un maldito desquiciado que regresó a desgraciarme el alma otra vez. ¿Y que Fernanda se fue así nada más o qué? Sí, 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 como si huyera de algo. Y además me dijo la recepcionista que se fue llorando. ¿Lo puedes creer? ¿Llorando? Pues tal vez se regresó al cuarto y alguien le hizo algo o algo así. No, 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 ¿cómo crees? Igual, no sé, fui yo el que le hizo daño. No, ¿cómo tú? Hermano, mira, la verdad es que a Fernanda... ...le daba miedo tener relaciones. ¿Por qué miedo? No lo sé, supongo que hace tiempo tuvo alguna mala experiencia y por eso, después de estar conmigo, se puso así y por lo mismo, pues se fue y me dejó ahí. Ya, 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 estás sacando demasiadas conjeturas y te vas a volver loco, lo que tienes que hacer es ir y hablar con ella para que sepas qué pasa. Sí, sí, de hecho es lo que voy a hacer, quiero verla hablar con ella y ver qué pasa. O sea, sea lo que sea, no voy a dejar que se vaya de mi vida. Tengo que verla. ¿Y qué vas a hacer cuando venga a buscarte? Lo único que sé es que mi pesadilla continúa y no entiendo por qué. Ojalá lo supiera para darte un poco de consuelo. Nunca voy a entender por qué la vida me cobra tan caro el amor. Te dije que no lastimaras otra vez a Fernanda. ¿Lastimar de qué? Yo no le hice nada. ¿A dónde vas? No quiero broncas, Gabriel. Pero yo sí. ¿Cómo ves? Primero te mato antes de que la lastimes otra vez. Necesito hablar con Fernanda. ¡No vas a hablar con nadie! ¡Ya! ¡Ayúdenme! ¡Llévensele a la camioneta! ¡Fuéltalo! ¡Fuéltalo, que llévensele! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se acabó el cierto! Suéltame. Juana, si lo vuelvo a ver por aquí, lo mato. ¡Lo mato! ¿Y ahora qué vino el Rafael? Seguramente a seguir mintiendo que es lo mejor que sabe hacer. A mí lo que me extraña es que sea tan cínico como para venir aquí y seguir fingiendo, ¿no crees? Juana, ¿sigues sin creer que Rafael fue quien mató a mi marido? Es que a mí se me hace demasiado retorcido que el Rafael te haya buscado para seguir lastimándote. Tendría que estar muy mal de la cabeza. Pues lo está. Juana, es un enfermo. Y si me vas a seguir juzgando y no me crees, por favor, déjame sola. ¿O de qué lado estás, Juana? No, a ver, estoy de tu lado. Pero pues también del lado de la razón. ¿Razón? O sea, nos calmamos. Ven, siéntate, Fer. Ven, ven, ven. Mira, nomás piénsale tantito. Si hace tres años te quería matar, ¿por qué no te mató ahora que te volvió a encontrar? No sé. Dos. Pero después de esto, ojalá me hubiera matado esa noche. ¿Te escapas con esa muchacha y regresas todo golpeado? No quiero discutir. Ya tengo bastantes problemas. ¿Te peleaste por culpa de Fernanda, Bernardo? A Fernanda no la metas. No me digas que la cachaste con otra de sus amantes. No hables así de ella, papá. Te consta que es una buena mujer y por lo mismo te salvó. Ya lo olvidaste. ¿Qué va a ser una buena mujer? Es una pobretona. Eso es lo que es. Que nada más te está utilizando para trepar. ¿No te has dado cuenta dónde vives? Ahí vas a juzgar a la gente que no tiene dinero, ¿no? ¿Qué vas a saber de eso, Rafael? Si tú naciste en cuna de oro. Por eso eres tan ingenuo. Pero allá afuera hay mucha gente que no sabes lo que haría por dinero. Sí, te olvidaste de dónde vienes. O también por ser pobre te le trepaste a mi madre para tener todo esto. ¡No, basta! Nosotros nos vas a respetar, ya sea por las buenas o por las vanas. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No se ve que esta vieja está haciendo bien su chamba! ¡Mira nada más cómo te tiene hecho un bruto! No te respondo como quisiera nada más por respeto a mi madre. Pero no me sigas provocando porque te juro que me vas a encontrar. ¿Dónde vamos a llegar, hijo? ¡Padre o hijo enfrentados, por favor! No te preocupes, ma. Fernanda ya no quiere verme. Así que ya pueden quedarse tranquilos. Es que no entiendo que hice mal, pironcillo. A ver, jamás lastimaría a Fernanda. Tú sí me crees, ¿verdad? Nunca entendí lo que era llorar por una mujer. Y mírame ahora. Lo bueno es que tú no me juzgas. ¿Por qué, Fernanda? No! No! La primera vez que siento que respiro para vivir. Y sabes que es por ti porque estoy contigo. ¡Santiago! Eso que se escuchó fue un disparo, ¿verdad? Sí. ¡No está mi pistola! Seguro esta mensa la agarró. No, y yo vi que Fernanda se fue con Centella. ¡Vámonos! Vamos. 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 Vamos.